Es que no me podía ir sin hacerle la pregunta del millón a la Jessica El error que ustedes cometieron fue hacer eso enfrente de mí Y de Mata y de la Garza y de la Joana Pero le reclamó, todos dicen que le preguntó que por qué se había ido Y él le dijo que estaba esperando la respuesta y usted nunca se la dio Y tiene que concuerda con todo ese párrafo que tiene ahí Y ella le dijo, ¿por qué te fuiste? le digo Y nada, no se le acercó y le dijo, es que como vos no me diste la respuesta Vaya, y cabaló que dijo Miki Y no creo que Mata sea chambroso o mentiroso o que le guste inventar Y a mí tampoco le gusta a Joana también No, a Miki, oh Miki, Miki, ¿cuándo Miki anda dando chambre? Aprende a conocer las personas que tienen su alrededor Pues la chambroso le está diciendo Mata No creo que la Garza ande contando chismes, solo por contar chismes, va que no va Hola Joana Es que miren, es que nosotros decimos lo que escuchamos Sí, nomás No, la verdad es que yo me decimos alrededor, hijo, porque yo no soy chambroso Decir lo que uno escucha o lo que ve, eso no es chambroso No Sobre el enano, la pregunta del millón, ¿qué onda el la Jessica? Pues donde queda, pues así como lo dijo el mensaje, solo trabajo con la Jessica O sea, ese montón, como una hora que la tuvo allí parada Que Jessica, perdoname Jessica, perdoname Disculpame Te voy a demostrar que va en serio todo O sea Ya está comprado Más que comprado La Jessica me dice un abrazo grupal ¿Saben qué me dijo? Te puedo decir, nano Es que espéreme, yo soy como un suscriptor Espéreme, espéreme Yo soy como, espéreme Yo solo voy a decir algo Espéreme, espéreme Yo en el caso de nano y la Jessica Yo soy como un suscriptor Me creí de todo lo que nano le dijo Ya con eso, ya saben ustedes lo que me dijo nano Yo me la creí nano Eso que la tuviste ahí Le dijiste mi amor, disculpame Que le dio rosa y le dijo que era de la bolsa de él por primera vez Y que la Nayeli solo por parte de loscriptores Y a la Jessica no Que la Jessica era de la bolsa de él De parte de él Y ahora me sale con que Jessica, pobrecita usted hija Hijo, el que no entiende, no entiende Yo me creí la paja que le dio nano a la Jessica Pero ya nano me dijo otra cosa Si me entiende Y que no entiende hija Pero lo que le dijo también es algo Algo que Por lo menos Ella es la dueña del corazón de él Y a ella la va a ocupar solo para el trabajo No Pedro, es que no nano Solo para el trabajo la va a ocupar Es que yo no entiendo O sea, la Jessica fue su novia O sea, con la Jessica siente algo Porque con ella anda jugando, bromeando Se la pasan bien y todo Y ahora me viene a decir De que si yo me la creo Pasamos bromeando Y todo es como amigo Que si yo me la creé Es porque Eso me dijo O sea, menos mal que no entendió No, yo no estoy aclarando lo que usted ha dicho Por lo que no me ha entendido Nano le dijo a Yonan que si él Se había creído todo Era porque era Piiiip Pero no hay la palabra Ahí ustedes completen la oración Completen la oración Así como en los exámenes ¿Usted cuál cree que es la palabra, niña Lidia? ¿Te la digo o la digo o la decir? No, no la digo Si me das cuenta Bueno, entonces Nano ¿Dónde queda esta pobre señorita? La mujer La dueña de su corazón La que le ha La Jessica Usted el día que Nano Con esa rosa Y que de parte de él Y que por primera vez Y chocolate Y que la Mónica la estuquió Se fue y ya ni regresó ¿Usted se la creyó? Se lo dio Ah, ok Jessica Usted se lo creyó, mamá Porque yo sí me lo creí Venga, madre Abrazen la ch... Vengan Pero es que... Necesito un abrazo O sea, Nano ¿Cómo, pues? ¿Pero te va a asfixiar? ¿Te va a asfixiar? ¿Te va a asfixiar? ¿Pero te va a asfixiar? ¿Te va a asfixiar? No, ahorita no creo Miki ¿Te la va a asfixiar? Es que no, Venano ¿Te la va a asfixiar? ¿Cómo? ¿Qué hago acá? ¿Qué pasa esto? ¿Te la va a asfixiar, Miki? Alguien mas venga al colegio a arrastrar a alguien Estoy pensando pero no encuentro nada camarada Mirabe! Mirabe! Es que yo si puedo salir diciendo la oscura de la tarde Pero si pero porque va bien con la Nayeli no mas No La pobrecita Mire que que siente usted Pero yo no estoy diciendo eso Yo soy mucho secreto y hasta ahorita no tranquilo Entonces Jessica Que siente usted? Osea no siente como que el corazon le duele Que este hombre le haya mentido tan vil Tan bajo y le haya enamorado Y usted Y usted cayo redondita a sus pies Y ahora venga y le diga Y ahora venga y le digo no No Jessica Esa es la pregunta que yo te quería llegar Ya tu ya lo digo Ya le digo que no va haber cena No va haber cena Ahora si quieres cena Pero por que yo ya Tienes que le voy a comprar otro rapadresta Pero por que digo yo ya de que Ajaja que sea de disculpas Que se va de disculpas No ha de Llega hija es Dime que siente que le pido disculpas Que soque la dona porque Imagínese decirle a otra chava y no me miramos aquella Como un objeto de trabajo Si no feo va Pero es que mira Y todo Y todo Me acabo decir algo muy claro Yo todavía no No me pasa No me pasa eso también lo que ella hizo Lo de la Jessica Hasta ahorita no me pasa Ustedes me pueden ver tranquilo Lo del 25 y todo eso A mi no me pasa que El 25 no tiene nada que ven ya porque El 25 no tiene nada que ven ya porque El 25 ya pasó No se quiera así con ella Ay no no Espéreme ahí tiene razón el hombre Hijo Miren Miren Vámonos a casa cerrado El punto es ella con vos No es lo que va a decir Es todo Es todo Vámonos a casa cerrado Lo voy a demandar por engañarme Es todo camarada ¿Sabe por qué? No 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 Vámonos a casa cerrado Vamos a apoyar toda Lo voy a demandar Él porque debe cubrir la cochinada a él Y yo lo te mando Tengo todo eso a mis testigos Mira O sea Escuchen que se defienda hombre Mira Shhh ¿Cómo quieres que eres de que yo le sea Tan infiel a ella? Infiel o fiel Tan fiel Tan fiel a ella Tan fiel a ella Si todavía de mi menta no me sale Que se fue a perder el 25 Y bueno ¿Qué hiciste? Y bueno ¿Qué hiciste? ¡Ah! Pero espéreme, espéreme Él no se fue a perder No Él todo el mundo sabía Con permiso a la Nayeli Con permiso a la Nayeli Obviamente Pero mira Tu cosa era Con permiso a la Nayeli Con permiso a la Nayeli Con quién era Con quién Espérame ¿A quién le diste la rosa El día que le propusiste cena? ¿A quién? A ella ¿Y por qué le pediste permiso a ella? ¡A ella! Esa es mi promocator ¿Por qué? A la Nayeli Sí, porque ahí dijeron dijeron de que por qué se había ido y él le dijo porque no me diste la respuesta la respuesta de la declaración que le hizo pensó que lo iba a él pensó que lo iba a pensar y que le iba a decir sabes que enano sí porque a este en ningún momento hay una conversación con otra que sentiría por si la jessica de una voz y vuelve una conversación a la jessica donde le digan no he visto conversación yo he visto hasta en el whatsapp que ya ha puesto otro bichos y dice que lo que lo que lo que le quiere ayudarle que ayudarle queda ti y según yo dije le va a ayudar a salir de este yo dije le va a ayudar a ser jennifer claro que me acuerdo de la lágrima que me sacaste y fue con el dedo no me digas que todavía andas con la jennifer aquella no hace un minuto de hace un minuto y dice ese estado lo puse cuando lo puso cuando lo puso como un mes y medio o sea que usted sigue hablando como un mes y medio yo te voy a escuchar también me volvés a escuchar de otra manera porque vos eras el que decías que tenías que una vieja no lloraba si así es cierto es cierto es cierto es cierto sí sí ya llegó pero ya hay una casa tuya a la que dice que lo ponga el a la que dicen que mandó eso fue hace tres días como dicen pero que dicen ah no queda así como ve y medio así me noto no me salen no me salen la Wendy la tiene la Wendy la anda la Wendy la anda la foto esa que dicen la de la otra la que dicen que después borró la Wendy la está en la cama no me salen no me salen se salvó la Wendy o sea por qué digo yo por qué se va a enojar o sea no siento yo si se tiene que enojar la bicha no quiero decirme algo a mí con que la bicha decía que no quería comer si no esto lo voy a enseñarme jajaja jajaja si no tampoco si te pasa jessica juela híjole en serio juela es tanto así la jessica wey no hombre jajaja oh my god jajaja pobre igual que vos juela jessica no te imagine tanto así jajaja 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 pues si vaya entonces este este cocinado tenemos que terminarlo porque ya es tarde lo podemos dejarlo para ver cómo continúa esto uno para lograr algo tiene que ver el ciego y sordo vaya ah no pero voy a hacer de allí te da chivión te da chivión entendió nano ah después te da chivión hijo hijo vos podés ver y escuchar toda esta bicha pero si quieres lograr algo como dice pululo seguí el consejo de tu lulo que te va al carriata, hijo si querés lograr algo que ustedes siempre me hacen hablar que vos solo te la das no las niñas, piérdela sí, la esperanza la esperanza, cabal no, porque no, no, porque no entonces, nano con la Jessica, la cena disculpa, ahora sí, doble disculpa tal menos que sea por trabajo así está el éxito tal vez hablemos ya claro díjale claro, aquí en frente pero, vamos a hablar como ya en cámara y sin cámara esperate ahí le da miedo la Jessica ya que el día que te traje las flores ya en la noche había puesto a babosada de ese bicho ooooh que youtuber va a ser a ver es un youtuber famoso la Sophie lo sigue también y no a la cual ese va a ser youtuber uno todo tostado no, no si soy youtuber vos camarada mirame con que youtuber calleja no, menano ahí la regoce entonces usted está celando la Jessica por algo que no tiene que celar pero usted sí puede hacer lo que usted quiera con la Nayeli con la otra bicha no nada más estamos solo fuimos amigos ¿con quién? con quien con la otra bicha ah, amigos pero y que con la conversación ahí de la Nayeli declarándotele con la Nayeli o lo nada más o sea, entonces ¿cuál es el juego? pues con ella o con ella ¿con quién te la tomen el juego? con la Nayeli declararse hijo ¿con cuál te la tomen el juego? sí, porque si con la Nayeli está jugando la vas a cargar y oye las palabras del diarco sí, le está jugando con la Nayeli pobrecito de vos es como que esté jugando con el diablo porque ella está jugando con él y juega no, porque no te den la esperanza creo que nunca hijo, eso no es jugar con una persona y ahí te lo dije claramente que no quiero andar con nadie porque a mí no me gusta jugar con las personas esto merece un caso cerrado para el otro cocinando gente no se pierda ya, ya, ya tú bueno, entonces la cena es que necesitamos saber porque tenemos que preparar la cena con esta dicha si sí o no bueno hay que hacer un cocinando mañana de mi parte yo ya hablé como lo dije a ella o sea mire, ¿sabe qué le recomiendo ya fuera de video que tenga una conversación con ella y que le pida disculpas pero ya fuera de video conversación como tres veces la he invitado que vayamos a comer ahí tiene razón imagínate es que este nano tiene bien difícil la situación dice porque quiere a la Nayeli quiere a la Nayeli pero porque aquella anda con el otro entonces quiere a Jessica pero pero porque no me digas que no quiera a Jessica es que a las dos a las dos quiere pero 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 a la pero lo malo que hace es que a la Nayeli le dijo que solo era por trabajo con la Jessica cuando que le cuesta decir mira sí sí siento algo por la Jessica también pero pero me interesas más vos o algo así imagino que en la conversación de la otra a decir la Nayeli y la Jessica son por trabajo por trabajo las dos ajá en la otra conversación tendríamos que traer a la muchacha no crees que viene de allá tendríamos que traerla para ver qué le dice a ella qué cosa ah sí hombre tráigaselo sí ahí lo ponen en medio de la camisa lo pueden meter bueno entonces terminamos porque los invitados creo que tienen que retirarse ya me imagino por la carita de Isela que tiene o sea como que dice ya terminan esta babosada me quedan aburridos por favor ajá entonces Isela de verdad muchas gracias por su visita Jason gracias por su visita y David muchas gracias por la receta y por la receta y por habernos invitado a comer a todos obviamente yo le digo a él de que si en el cachuflín dan como 4.50 esa esa que no gana la de él vale como 6 dólares pues la está interesado pues entonces muchas gracias nos debe la pizza y si se va a hacer o no se va a hacer la carne tosada si ajá cabal no si si este Miguel Miguel gracias por su visita también Miguel ya sabe ustedes allí pueden quedar platicando con la hueva un buen rato ahí pues si voy aprovechando que ya se alejó de Armando ya quedó el camino libre para usted Miguel ahí ya depende de su de su dotes de conquistador que le que le haga entender a esa mujer de que usted si quiere algo en serio con ella bueno no sé también tan como dice la puede hacer igual que la doble de esa la otra es por trabajo ajá si es que es que la regana es que el tope 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 ajá ya vio cual vos cuando mola la rechaza ah es Marlon está marlon también pues que onda Marlon que te habías hecho este vaya el chef Miguel viene por la hueva y vos por quien venid por Julio por Julio yo no voy a creer en usted voy a creer en la palabra de Marlon por quien viene Marlon por nadie espere espere Julio Julio ¿quiere que te deje en silla de ruedas papá? Julio Julio es un rompecorazones usted papá y me viene y me viene de la otra y me viene de la otra o sea que el viene también a lo tuyo o sea que el viene también a lo tuyo ooooh y Miguel también a lo tuyo no por la hueva pero él no va a ir ahora ahhh llegamos a llegar temprano nosotros le dice a su mamá a las 11 y media a tragar la tarjeta está a la una o sea que quiere tragar la una llega ahí jajajaja oígale el que va a ir allá dice que va a llegar antes a tragar jajajaja si ella quiere llegar temprano o como que no pues va usted si obvio que si va ah pues mire puede llegar la Jenny puede llegar a tragar temprano la Normita puede llegar a tragar temprano y Armando puede llegar a tragar temprano también jajajaja bueno eh nano pero Miki pregunta va a estar la Nayeli pero no esta la tuya ahhh si va a estar o no ahhh ya le dije yo que venga no usted ya tiene va a llegar que está en la escuela no importa va a perder un día hijo no pasa nada no importa empezando está bueno entonces muchas gracias David de nuevo muchísimas gracias estaba rica la sopa riquísima por cierto nos ve hola este esta fue una receta así este prácticamente no es porque se alargó pero fue una receta improvisada prácticamente porque la primera vez no había venido verdad entonces la cambiamos para ayer así de repente digo para hoy este y la próxima dijimos que iba a ser la de la garza pero también tenemos por ahí no sé si cuando se suba este video ya llegamos a los 200 mil en el cocinando así que tenemos una receta especial sería quizás por la celebración de los 200 mil si hacemos una celebración por llegar a esa cifra en el cocinando este así que no sabemos si va a ser en la de la garza va a ser en otra pero que la garza cocina cocina va a garza aunque sea chile sudado vaya vaya ahí se lo regala a la jéssica porque es el de nano camarada estoy ansiosa por comer ese chile en el cocinando adiós y supongo que la de ustedes dos todavía queda pendiente la cena de disculpas de nano como dijo la jéssica de trabajo tal vez tal vez pero yo creo que más tarde este nano va a andar rogando no mira disculpame jéssica no sé qué vamos en la moto allá abajo y no sé qué y rápido volve a caer otra vez le va a decir no mira la nayeli fue puro show para que saliera el cocinando yo a quien quiero a voy que llega cuando escucha le va a decir un tempuj me la negrita le va a decir buena idea que maricaba bueno entonces nos vemos el próximo cocinando por cierto la cena ya casi tenemos que hacerla también mucho no sé cuando sí ya casi de doble disculpa camarada